Miguel, ¿cuál es la jornada de hoy? ¿Cuáles son los puntos establecidos para la jornada de protestas? Bueno, la jornada va a ser una jornada pacífica, vamos a estar en este punto, estamos por definir la ruta, lo más seguro es que cojamos 63 y 30 para poder tomar decisiones mirando la magnitud de la gente, porque ya vemos que ya hay muchísima gente. Entonces, le pedimos disculpas a la ciudadanía, pero lo hacemos por pelear por un derecho, por pelear por el vehículo del pueblo que es la motocicleta. Y estas medidas que toma la alcaldesa Claudia López son unas medidas que de verdad van a afectar a mucha gente. No se ha pensado en la gente de las aplicaciones, que trabaja con su motocicleta, esa gente que en una pandemia estuvo muy mal y hoy en día se está intentando recuperar y otras van a volver a reversar. Hay que pensar en mucha gente, es una medida totalmente arbitraria. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque esto no va a acabar la delincuencia. El ladrón no va a dejar de robar porque le quite la moto, no va a llegar a la señora, oiga mi amor, ya no salgo a trabajar porque me quitaron la moto. Va a buscar otros medios de transporte. Entonces, le pedimos que nos entienda la ciudadanía, así como los estudiantes pelearon por sus derechos, hoy los motociclistas nos paramos duro para pelear por los de nosotros. Hoy se estiman al menos ocho movilizaciones, además de estas, ¿qué otros puntos? Y esta en la Virgilio Barco, ¿qué ruta va a tener si nos puede de pronto...? Les voy a dar una chiva, esta es la más pequeña. Esta es la más pequeña. ¿Cuántos motociclistas estiman? Más o menos más de 15.000 a 20.000 motociclistas. ¿Para el día de hoy? Para el día de hoy. ¿Más que las del lunes? Total, porque nos unimos más. Hay una duda que tienen las personas si al final de la tarde va a haber afectación a la movilidad, bloqueos en el sistema de Transmilenio, ¿cómo prepararse en ellos para estas eventualidades? Nuestra intención no es bloquear al Transmilenio y le pedimos disculpas porque son los que menos tienen que ver afectados. Les pedimos a los jefes, déjenlos salir temprano, por favor. Salgan temprano de las oficinas porque nuestra intención no es dañar su paz. Y vamos a hacerla en completo orden, pero son muchos y controlar a tanta gente es muy complicado. Les pedimos que nos entiendan un poquito y bueno. ¿Va a ser todo el día, el día de hoy? Todo el día. Resistencia. ¿Hasta cuándo van a estar en movilizaciones? ¿Solamente hoy o van a seguir y seguir hasta...? Hasta el le toque que Claudia López nos acepte la invitación. Precisamente las reuniones que han tenido con la alcaldía, ¿cómo se han dado? ¿Hasta qué punto ha habido una conciliación? No nos ha querido dar la cara. ¿Cuándo se han reunido? Nos hemos reunido con el secretario de gobierno, con algunos voceros de personería, procuraduría y muchas otras entidades, pero de verdad, esto es un tema de resistencia, es un tema de resistencia. Invitamos a que los diálogos que se sienten con nosotros y dialoguen, no que se nos siga escondiendo. Si ella nos atiende de la mejor manera de nosotros, también vamos a llegar a una buena disposición y le apuesto que podemos llegar a buenos acuerdos para la ciudad. Ella ha dicho que todos ponen y que la medida es temporal, al menos durante la jornada electoral, y que son solamente tres días. ¿Qué decir ante esto y ante también las flexibilizaciones o excepciones que se han dado precisamente en ese diálogo que han tenido con ustedes? Le pedimos que así como nosotros nos hemos puesto la camiseta para pelear por nuestros derechos, que ella se ponga hoy la camiseta de la ciudadanía. Gracias.